Hemos conocido algunas de las más bellas actrices turcas que figuran en las listas de las mujeres más hermosas tanto en su país como fuera de él. Pero no solo es su belleza la que las ha hecho triunfar, sino que su talento, su personalidad, sus valores, y en muchas ocasiones la influencia en las redes sociales, han hecho que se ganen el cariño de los fans. En este 2023, hemos realizado una lista de las actrices turcas más cotizadas, valoradas y bellas del mundo del espectáculo turco. Sin más preámbulos, disfruten de esta primera parte de las actrices turcas más populares. Comencemos. 1. Gilal Altinbilek La protagonista de Tierra Amarga tiene una belleza que no pasa desapercibida. Su papel como Zuleyja la ha catapultado a la fama internacional. Nacida el 11 de febrero de 1991 en Esmirna, a sus 32 años es una de las actrices más cotizadas de Turquía. De familia Kosovari croata, se interesó desde niña por el teatro. Estudió administración de empresas en la universidad, pero ya entonces empezó a actuar. Su primera experiencia fue en la serie Der Insular, en el 2011. 2. Sila Turcoli Es una hermosa actriz turca que gracias a su belleza y gran talento ha destacado en varios proyectos. Nació el 18 de abril de 1999 en Esmir Bornova. Comenzó a actuar en la serie de televisión Alama Ane en el 2018, y su salto a la fama fue gracias a Emanet en el 2020. Actualmente protagoniza la serie Kusulchik Charbite. Es una de las actrices turcas que consideran una de las nuevas estrellas más prometedoras. Su belleza y personalidad la han llevado a ganarse el corazón de sus seguidores. 3. Hande Erçel Considerada una de las mujeres más bellas del mundo, Hande Erçel ha conquistado el corazón de los espectadores sobre todo con Nodes in the Air, serie romántica que la catapultó al éxito internacional junto a Kerem Bursin, con quien mantuvo una relación sentimental que duró un año. Tiene 29 años y nació el 24 de noviembre de 1993, en Bandirma, Turquía. En 2012, fue Miss Turquía y quedó en segundo lugar en el concurso de belleza Mi Civilización del Mundo. Ha protagonizado otras series de televisión como Ask Laftanan Lamaz, en el 2016, con Burak Deniz, con quien protagonizará una nueva serie en este 2023. 4. Ayka Aykin Turan Es otra de las actrices más bellas de Turquía que, al igual que Hande Erçel, conquistó al que fue su pareja protagonista en Adam Asalé, el actor Alpna Bruce. A sus 30 años, ha trabajado en importantes producciones internacionales como El Protector, de Netflix, con Chaatayu Luzoi. Nació el 25 de octubre de 1992, en Sinope, y por sus venas corre sangre griega y turca. En total ha actuado en 8 producciones, siendo la protagonista de las últimas 6. Estudió en la Universidad, en el Departamento de Radio, Cine y Televisión. 5. Demetos Demir Es una de las actrices turcas más conocidas en nuestro país, tras el gran éxito de la comedia romántica Pájaro Soñador, que protagonizó junto al apuesto y reconocido Jan Yaman. Nació en Ismí, el 26 de febrero de 1992. Tiene 31 años y una gran carrera como modelo, bailarina y actriz, habiendo obtenido ya importantes premios como Mejor Actriz en el Murex Theor 2019 en Beirut. Actualmente se encuentra soltera, y está protagonizando la serie Adin Farah junto al galán en Hina Kürük. 6. Serenay Serikaya La más rubia de las actrices turcas que destacan por su belleza es Serenay Serikaya. Tiene 30 años, y nació en Ankara el 1 de julio de 1989. Se dio a conocer a nivel internacional con Medyésir, cuando tan solo tenía 24 años, junto a Chaatayu Luzoi. Es también modelo y en 2010, antes de iniciar su carrera como actriz, se convirtió en la representante de Turquía para el certamen de Miss Universo, pero renunció a la corona. Cuenta con 7 producciones y 6 cinematográficas, por lo que su nombre es conocido en toda Turquía y fuera de ella también. Fue novia de Keren Bursin durante 4 años y luego tuvo un fugaz y mediático noviazgo con el también actor Yemi Ymas, 15 años mayor que ella. En los últimos años, se ha centrado en el musical Alizar, que protagoniza desde el 2019 y que le ha valido varios reconocimientos. Actualmente protagoniza la serie Aile, junto al galán Kivank Tatlitu. 7. Subur Yuyas Geyosko. La actual protagonista de la serie Mis Hermanos que ha logrado la fama internacional, tiene 18 años, y se encuentra entre las mujeres más cotizadas de Turquía y más comentadas en las redes sociales. Nació el 15 de abril de 2005 en Estambul. Dio el primer paso en su carrera como actriz en el 2011. El 4 de diciembre de 2022, en la ceremonia de premiación de La Mariposa Dorada, ganó dos premios en las categorías de Mejor Pareja de serie, junto con Shannen Stars y Onur Seyit Yaran. 8. El Chin Sangu. Es la pelirroja más conocida del mundo de la actuación turca. Tiene 37 años, nació el 13 de agosto de 1985, y además de actriz es cantante y toca el piano. La conocimos en la comedia romántica Te Alquilo Mi Amor. Después actuó en Yecha Mayanlar y la exitosa Char Pisma, donde compartía protagonismo con Kivank Tatlitu. Al terminar esta última en 2019, se tomó un tiempo de descanso, y regresó con Buen Día, Mal Día. Actualmente protagoniza la serie Chop B. Adam, junto al actor en Jin Altan Duciatán, historia que tiene programada una segunda temporada. 9. Hazal Kaya. Tiene 32 años y nació el 1 de octubre de 1990. Es otro de los pesos pesados de la actuación en Turquía. El reconocimiento internacional le llegó en el año 2008 con su actuación como Nihal Siahil en Azkun Mennu, que se vio en toda Latinoamérica. En 2011 protagonizó el secreto de Periha, junto a Cha Atayu Luzoi. Más tarde la hemos visto también en nuestra historia y, en Netflix, con Misterio en el Perapalas. Mantiene un sólido matrimonio con el también actor Alea Tai, con quien se casó en el 2019, tras 6 años de noviazgo. Y ese mismo año nació su primer hijo, Tikret Ale. 10. Neslihana Taguri. Se dio a conocer con Cara Z, conocida internacionalmente como Amor Eterno, una de las series turcas más exitosas a nivel internacional. Emitida en más de 110 países y única serie turca en la historia galardonada con el Premio Emmy Internacional a la Mejor Telenovela. Nacida el 20 de agosto de 1992, a sus 30 años ha trabajado en 8 producciones. Está casada con Kadir Doulu desde julio de 2016. 11. Kansudeli. Es otra de las actrices turcas más conocidas. Es la más mayor de las actrices turcas de esta lista. Nació el 14 de octubre de 1980, y a sus 42 años mantiene su belleza intacta. Estudió arqueología y estuvo a punto de competir por el título de Miss Universo, pero las tensas relaciones en aquel momento entre Turquía y Chipre, donde se celebraba el concurso, impidieron que participara. Se dio a conocer, primero, por su actuación en ESL. Pero fue madre la que le dio fama internacional. Actualmente la vemos en infiel. 12. Meriemu Sarle. También es de las actrices más mayores de esta lista, pero a sus 39 años luce toda su hermosura. Nació el 12 de agosto de 1983 en Alemania, y presume de una exótica belleza. Protagonizó la famosa serie El Sultán, donde interpreta a la Sultana Hurran, papel por el que recibió varios premios. Esta serie data del 2011 y en ella comparte protagonismo con Halit Ergan. En 2013 dejó ese trabajo por motivos de salud. Después ha trabajado en dos series y tres películas. Su último protagónico fue en el 2020 en la serie Koban. 13. Denise Baizal. No es tan conocida como las anteriores, pero su belleza y su talento la ha hecho ganarse un hueco entre las más queridas actrices de Turquía. Tiene 32 años y a nivel internacional se ha conocido por la serie La Señora Facilet y sus hijas, que recorrió varios países de Latinoamérica. Denise Baizal cuenta con 16 series de televisión en su currículum y está casada desde 2019 con el cantante de Colpa, Bar Yurku. 14. Birse Akalai. Con 38 años, Birse Akalai sigue luciendo una exuberante belleza y atractivo. Empezó con el ballet a los 4 años, pero tuvo que dejarlo a los 16 por una lesión. En 2004 participó en Miss Turquía y alcanzó la tercera posición. En 2010 obtuvo su primer papel de éxito en Yergo Kask. Desde entonces ha participado hasta en 17 series, alguna de ellas tan conocida como Amor en Blanco y Negro, serie que la catapultó al éxito internacional. ¿Cuál otra actriz incluirías en la lista de las más populares en este 2023? Les agradecemos sus comentarios y ayúdenos a continuar la segunda parte de esta lista. Los invitamos a unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más, para que compartan con sus amigos y familiares las noticias y novedades del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.